¿Por qué elegís la Sol? Bueno, yo no la elijo la Sol porque me gustan los problemas que hay en la mañana, sobre todo el de donde está Colusa y la Ahumada, que bueno, me parece que son personas que dicen las cosas que uno quiere escuchar y realmente dicen la verdad, es lo que más me interesa. Yo me llamo Mariano y elijo la Sol porque me gusta el perfil del equipo de deportes y me gusta también el programa de la mañana de Colusa y Ahumada, a pesar de que son demasiado razas. Pero bueno, hay una cuestión ahí que termina cayéndome simpática. En el programa, en la opinión, en cómo encargan los temas.